Hola, bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal Moda Cabello. Estoy muy feliz de que tú te encuentres hoy aquí conmigo en este canal y compartirte muchas ideas de inspiración para tu cabello. Así que no dudes en suscribirte y de paso apóyame dando like y compartiendo. Hoy les quiero mostrar un video muy especial que muchos de ustedes lo han estado pidiendo y son las tendencias en cabello rizado. Veremos lo que se llevará en estos próximos meses y en el 2024 en cortes especialmente para chicas con cabello rizado o ondulado. Si tienes este tipo de cabello y quieres hacerte un cambio de look y andas en busca de ideas, de inspiración, de qué cortes son los que más le favorecen a ti pues aquí encontrarás una galería de imágenes con muchas ideas que puede sacar cortes para ti y así tener un cambio de look espectacular y lucir muy hermosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.